¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les cuento que ya hoy es... ¿Viernes? ¿Como es pésimas con los días? Hoy es jueves y es la graduación de Dani Ya empezamos... De Dani, la hermanita Ah, de... Ah, todo, de Dani No, 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 de Dani, nuestra Dani, la chiquita, la bebé Lo que pasa es que ya empezamos este vlog, solo que no habíamos saludado Porque salimos corriendo en la casa, literal Llegamos tarde, nos tocó parado Un problema Pero bueno, lo importante es que ya estamos acá Filmamos todo lo de Dani cuando le dieron el diploma Porque se está graduando de quinto, o sea, de elementary school Que es como primaria, más o menos Exacto Entonces ya le dieron el diploma Fue súper linda la ceremonia, aunque muy simple, muy sencilla Se están graduando de quinto Con verdad, nada de bingo Toga y pirrete Pero fue súper linda Entonces ahorita van a ver todos esos clips Esta es la palabra Gracias, muchas gracias Lo que una especial foto Para los los 15 años Que se está grabando Ahora vamos a escuchar Una palabra Ayala P. R. O. is recognized for being knowledgeable. Zoe Baber is recognized for being knowledgeable. Zoe Baber is recognized for being knowledgeable. Zoe Baber is recognized for being knowledgeable. You had to eat our dog everyone. Have you had something to tell to the camera? Yes! I want to ask her. Congratulations! She cried? Look at her. Daniela, tengo hambre, yo tengo que hacer fila, no, en serio, tengo mucha hambre, no llores. ¿Por qué me ha gustado esa foto? No, me hicieron llorar. Ya, calma. Pobrecita. Ahora estás toda roja. Tienes un pañuelo. Hola. Es la cara de niño. Divina. Qué linda. Más fotos, más fotos. Estos ya se cansaron. Bueno, un pequeño adelanto, vamos caminando por el bosque. Vamos caminando aquí por el bosque, no se ve la calle, los carros. Pero a este lado sí hay puro bosque. Siempre me ha dado miedo como que me salga un animal de un momento a otro. Uy, qué miedo. Sí, pero bueno, como pueden ver, está haciendo mucho calor. Yo me cambié, yo me como pinto en una nueva. Dani se cambió. Esta camisa sí es como súper delgadita, entonces... Además que yo ya guardé toda mi ropa. Toda la ropa como de verano que tenía. Dije, como no, esa la estreno, pues cuando vaya a la plaza y eso. Y aquí gastemos ya lo último. Y te quedo con ropa de, pues no fría, pero ropa así como manga larga. Pero bueno, qué se puede hacer y qué les iba a contar. Me estoy dando cuenta que yo tengo muchas camisas de hombros y blancas. Tengo que dejar de comprar tantas camisas así. Pero bueno, en el caso eso no era lo que les iba a contar. Vamos caminando hacia un parque. Es como un parque más o menos que hay cerca de la casa. Allá llevaron a todos los niños. Y están como... Están todos los de quinto, la promoción. Y están como en un picnic, algo así. Entonces vamos a ir a tomar fotos y a almorzar ahí enfrente. A comer pizza. Que hay un lugar de pizza. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Ya. Voy a estar Dani. Sí, es verdad. Hacerla pasar vergüenza. Es que de verdad ya estuvo. No más. Y somos como foto a foto con el niño. Creo que se dieron cuenta esta mañana. Dani era como... Sí. Pero sí. Entonces ahorita les avisamos cuando lleguemos. Si algún día llegamos porque llevamos mucho tiempo caminando. Sí. Son como 20 minutos. Cuasi 30 nuestro paso. Entonces vamos a ver. Quiero que vean dónde está la familia. Ya les muestro a mi familia. No sé. De pronto. Bueno. El punto que está detrás de ese señor corriendo. Allá está mi familia. Y nosotros estamos aquí caminando súper lento. Pero bueno. Ya vamos. Ya vamos. Miren llegamos y todos están bailando. Esto está muy lindo. Ahorita estaban con la canción del taxi. Está como a Melo paró. El taxi. Qué risa. ¿Qué? Dani que está explicando lo de tap. Que es lo de las balean las dos. Dani en la cocina. Danny te tapa. Bueno y aquí estamos sentaditos. Acabamos de comer pizza. Ya no les mostramos. Pero igual les sentimos así. No se perdieron de nada. Sí. Ahorita también fuimos a ver a Dani La mejor pizza del mundo Es que yo había visto Que mucha gente venía a comprar acá Y era como el spot Como de los adolescentes De acá Y no, nada que ver Nuestra pizza es más rica Toda la vida No sé, yo no he comido Pero bueno, entonces ahorita vamos a Yo creo que vamos a filmar un video Como entonces esperamos a Dani Que está al fondo en un parque Y de pronto también vamos a acercarnos Vamos a filmar un poquito que están haciendo A ver si Dani está bailando Y ahorita por la noche tenemos plan De ir a vernos el conjuro Vamos a estar ahí como una encima de la otra Porque ya somos muy gallinas Muy gallinas Pero la verdad es que me lo veo O sea, ahorita porque Dani está en mi cuarto Durmiendo conmigo Entonces no me da tanto miedo Porque sola no podría hacerlo De verdad, simplemente no podría Me haría mucho miedo Entonces sí Ahorita les preguntamos qué más hacemos Aunque creo que la película no va a poder filmar Además es como la despedida De todos los colombianos Ya nos vamos a despedir Porque no creo que nos veamos más Entonces no creo que lleve la cámara Pero pues yo les aviso Por la noche cuando lleguemos Cómo está la película Qué tanto miedo nos dio Sí, sí, tengo mucho miedo Sí, vamos a ver Miren las cámaras separadas Miren a los niños Ahora les dieron sombreritos Y están haciendo como coreografías Miren las cámaras no tan empinada, miren. Sí, empinada. Sí. Es de una mía, o sea, porque... Es que miren lo lindo que está esto. El único problema es que de pronto hay animales. A lo mejor hay animales, no sale como un cojodrilo y nos come. Miren, hay como un puentecito. Está muy lindo esto. Este está hermoso, de verdad. Y es como tan cerca que no entiendo cómo no había venido. Miren. Esto está hermoso. Miren este fondo tan lindo. Estamos como... Estamos tomando fotos. Sí, nos creemos en una caminata ecológica. Pero no, la ciudad está ahí arriba hace como tres segundos. Estamos como a dos minutos de la calle. Pero bueno, vamos a seguir caminando por acá y creo que vamos a filmar. Y el único problema es que creo que se va a escuchar la música de fondo. Entonces, no sé si eso va a ser un problema. Pero es que dañarles la fiesta tampoco podemos. ¿Será que pueden parar la música? Entonces, ya nomás es agua chafita. Entonces, sí, vamos caminando. Qué pena, no les estoy viendo. Solo que estoy como... No me quiero encontrar una serpiente. No me quiero un animal. Algo se movió. Como pueden ver, ya estamos en una de la deriva. Y no es porque vayamos a comer helado, sino por el aire acondicionado. Y por agua. Y por agua. Y tal vez llegamos, estamos muriendo de sed y el calor es que estamos fresquitos. Entonces, ahorita que llegamos a la casa, les avisamos. Estoy súper cansada. Yo también. Es que el sol agota mucho. Porque soy más hoto y quedamos en sol. Soy más pescosa. ¿Qué? Sí. Es un secreto. Creo que ya llegó. ¡Ya llegó Luger! Acabamos de llegar de cine. Nos vimos El Conjuro 2. Y... Horrible esa película. Buenísima. Para los que les gusta ver películas de miedo. Pero horrible. O sea, en serio. Tiene unas imágenes súper fuertes. Unas escenas que uno es como... Entonces siento que va a quedar traumatizada. Para las personas que son gallinas como nosotros. Tenemos que dormir como juntas el día de hoy. Es verdad. En la misma cama. Tiene una camita sencilla. Miren el tamaño de la cama. Pero es que me... Sí que en algún momento me ha dormido. Ahorita fui al baño. Y no me... Y como que está todo oscuro. Entonces empecé a sacar la linterna del celular. Que no tiene que subir y poner la linterna. No me subía. Y yo... Entonces me devolví como corriendo al cuarto. Y yo... Mami. Y Dani fue... ¿Quieres que te acompañe? Te deje en la puerta. Entonces sí. Fue muy chistoso. Pero ya nos vamos a despedir de este vlog. Les mandamos... Muchos besos. Oigan y les queríamos pedir un favor. Que se suscriban a... El canal de Dani. Nuestra meta es llegar a los... 10.000. 10.000. En este viaje. Ella te va a poner juiciosita subiendo videos. Te los prometo. Así que si no se han suscrito... Vayan a suscribirse. Les vamos al link del canal. En el canal de la descripción. Entonces ya les mandamos muchos besos. Tenemos los ojos apagados. Es que son como... Es como la 1 de la mañana. Tenemos que dormir. Nunca logramos dormirnos temprano. Sí, sí. Empezamos como desde las 10. Somos como... Hay que irnos a dormir. Y son las 3 de la mañana. Y seguimos hablando. Qué horror. Pero bueno. Entonces ya nos despedimos. Bye.